¿Por qué se habla tanto de los fallos salomónicos? ¿De dónde sale esta expresión, el fallo salomónico? Porque cuenta la leyenda que había un señor que se llamaba el Rey Salmón y que tenía unos fallos impecables, claros, resolutivos, muy prácticos y sobre todo justos. Los fallos del Rey Salmón eran justos. ¿Cuál es el caso más conocido? Dos mujeres van al Rey Salmón con un problema difícil, complicado. Esta mujer y yo vivimos en la misma casa yo di luz a un nene y dos días más tarde ella también dio luz a un nene. Una noche el bebé de ella falleció, murió. Pero mientras yo estaba dormida ella puso su nene muerto a mi lado y se llevó mi bebé. Terrible, dramático. Cuando desperté, vi al nene muerto, noté que no era el mío. Al oír esto, la otra mujer salta en lo que sea y dice ¡No, Beto, mentira! El nene vivo es el mío, el muerto es el de ella. Se empiezan a pelear. Discuten, discuten. ¿Qué hace Salmón? Un momentito. Tráiganme una espada, dice el tipo. Pide una espada y cuando se la traen dice ¡Corten en dos al bebé vivo! ¡Loco! Y den a cada mujer la mitad. El tipo se volvió loco, el Rey. ¿Qué pasa en ese momento? La verdadera madre salta y grita ¡No, no, no! Por favor, no maten al bebé, ¡Dénselo a ella! Y la otra mujer se quedó callada. En ese instante, el Rey Salmón dice ¡Claro! No maten al nene. Dénselo a la primera mujer, la que saltó. Ella es la verdadera madre. Se terminó. Ese cuentito popular, muy conocido, ¿no? Se volvió leyenda con los años y hoy simboliza el ideal de la justicia, si querés. Un fallo salomónico. Se establece el cierre de bares y restaurantes a partir de las 23 horas. Se prohíbe la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana de cada día. Estas medidas de cuidado son indispensables para bajar la transmisión. Estarán vigentes desde las 0 horas de este viernes 9 de abril y durarán hasta el 30 de abril venido. Hasta el 30 de abril venido. Semejante catástrofe universal no puede volverse una miserable disputa política. Una miserable disputa política. Nada me importa más que la salud de nuestra gente. Fallo salomónico. A ver, Axel quería cerrar todo como le gusta a él, violentamente, 10 de la noche o antes, si era posible. O Jean, que le gusta la cuarentena, le excita. Y Larreta quería cerrar un poco. Los bares, los restaurantes, pero recién a las 12 de la noche, en fin. Alberto se puso en el medio, fallo salomónico, ni una cosa ni la otra. Se cierran los restaurantes a las 23, se corta la circulación a las 24. Nadie conforme, todos conformes. Ahora, hoy un periodista le preguntó al ministro Goyán, al ministro de salud de la provincia, Daniel Goyán, ministro, imagínese una parrilla en Avellaneda, ¿no? El dueño dice, si no abro me fundo. ¿Qué hacen en una situación así? Y ahí respondió el ministro, el hombre es bueno, pero si se lo controla, mejor. Vieja frase del general Perón. Vieja frase que para mí los pinta de cuerpo entero. Aman controlar. Tienen una pasión, se excitan con el control social. No confían en la gente. Subestiman a la gente. Les encanta tener el pueblo atado y controlado. Vos sabés que hay muchos mecanismos de control social. La cuarentena es un mecanismo de control. El plan social es un mecanismo de control, porque te tengo atado. La IFE es un mecanismo de control. El ATP también. El monopolio de las vacunas, yo digo para dónde va cada una, es un mecanismo de control. Cuando todo depende del Estado, esto es muy profundo, pero es así, es mucho más fácil controlar. Controlo la pobreza, controlo los gobernadores, controlo los empresarios. Todos dependen de mi chequera. Pues entonces, látigo y chequera. El que se porta bien, chequera. El que se porta mal, látigo. Por eso, sin discutir el costado sanitario, que tiene razón, Leo, acá, no podemos ser ingenuos, va a explotar todo, está todo muy mal, 22.000 casos. Es innegable que el gobierno se siente mucho más cómodo en un escenario de cuarentena, políticamente hablando. Porque como confesó el señor ministro Goyán, recupera el control de la situación, control total, político de la situación. Y el peronismo, yo creo que lleva en sus genes el Estado paternalista, el Estado controlador, el Estado inspector, el Estado buchón, el Estado total. Está volviendo el Estado total. Y ustedes lo saben. Pero cometen un grave error. Porque se vuelven a olvidar del pueblo laburante. Está muy bien cuidar la salud, lo decimos siempre. Hoy es la prioridad. Pero se olvidan de la gente que trabaja en la Argentina. Se olvidan otra vez de esa clase media laburante que ya no puede más. Estaba repasando el discurso de Alberto. Hoy en la mañana lo vi, fueron 10 minutos. No pidió perdón por los nuevos cierres. No habló de la angustia que esto ocasiona. Hoy les dijo miserables a los de la oposición. Imbéciles, también dijo. No habló del trabajo que se va a perder otra vez en la Argentina. No se puso en el lugar de los restaurantes que están quebrados. Ni una palabra. No se puso en el lugar de los teatros que van a perder otra función. No se puso en el lugar de las familias que pierden reuniones sociales de vuelta. Ni una palabra de aguanten, esperen. Empatía. Empatía. Esa palabra. Empatía. No hay empatía. No se puso en el lugar de las agencias de viaje y turismo que están rotas. Las liquidan con esto de vuelta. No se puso en el lugar de los salones de fiesta y de eventos que no pueden más. Quiero que escuches, por favor, los costos que tiene, por ejemplo, un restaurante chico. No un millonario, un restaurante chico acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿No? Me lo contaba hoy un gran amigo. Luz. 100.000 pesos por mes. Gas. 20.000 pesos por mes. Agua. 10.000 pesos por mes. Sueldo de 10 empleados. 500.000 pesos por mes. Mozos, cajeros, personas de limpieza, los bacheros. Alquiler. 100.000 pesos por mes. Anda pensando, ¿no? Impuestos. 80.000 pesos por mes. IVA, ganancias, ingresos brutos. ABL. 15.000 pesos por mes. Alarma. 5.000 pesos. Postnet. 5.000 pesos. Internet y cable, 5.000 pesos. Contador, 20.000 pesos por mes. Teléfono, 3.000 pesos por mes para que lo llamen y le pidan las cosas. Fumigación, 5.000 pesos por mes. Bueno, total de gastos por mes de un restaurante chiquito de la ciudad de Buenos Aires, 870.000. Un palo. Casi un millón de pesos. Este empresario pyme le da trabajo a mozos, cocineros, lavacopas, empleados de limpieza, gente de seguridad, contadores, abogados. ¿Qué me decía hoy ese empresario pyme? Yo antes de la cuarentena venía mal con Macri. Con la cuarentena me pegaron una piña, me dejaron en la lona. Con esto me mandan a la tumba. Nadie niega la disparada de casos. Nadie. Es una situación gravísima. Nadie niega que la situación sanitaria es dramática. Nadie niega que algo hay que hacer. Pero lo que se ve otra vez es un abandono total de la gente que genera trabajo en la Argentina. Ya con 42% de pobreza. Las sensaciones que estamos gobernados por gente que nunca pagó una quincena ¿entendés? No hablan de la gente que genera laburo. Vuelvo a citar a nuestro admirado Max Weber y perdón pero a mí me gusta mucho. Él decía que hay políticos que viven para el Estado y hay políticos que viven del Estado. Vivir para el Estado es ser un patriota. Vivir del Estado es ser un parásito. Hay muchos en este gobierno que nunca en su vida pasaron por el sector privado. No saben lo que es. No entienden lo que es pagar una cuenta. No saben lo que es abrir en un comercio. No saben lo que es un remito. Porque toda su vida vivieron del Estado de la teta del Estado. Los Kirchner, los Masa, los Dualde, los Fernández, los Moró, los Cafiero, los Soria, los Ibarra se comportan como castas. Son familias que vivieron toda su vida del Estado. Tienen chofer, despacho, aire acondicionado, secretario 1, secretario 2, estabilidad, viático. No entienden el drama de cerrar la economía. No saben. Viven del Estado. Creen que todo el mundo se conforma con un plan, con una TPE, resolverlo con un IFE, sacá un AUH, ya está. No es así. Hay una clase media que yo creo que nos escucha mucho, clase trabajadora, laburante, el tipo que abre el garage, el tachero, que siempre nos escucha acá en Rivadavia, que no soporta vivir del Estado, que no aguanta, que necesita ganar su plata, que cree en el mérito, que cree en el sacrificio, que cree en levantarse temprano, para ellos cerrar todo de vuelta otra vez, es un fracaso como país, es un fracaso como sociedad. Pero estoy seguro y con esto cierro que muchos políticos no entienden de lo que estoy hablando. Porque son pequeños hombres Estado, como dice Gambini hoy. Hombres Estado. Hay un artículo fabuloso de Gambini que es Máximo Kirchner ganó 93.000 pesos cada noche mientras dormía. Lo tituló. Es una cuenta muy simple que hace. Dice patrimonio 2018 máximo 191 millones. Patrimonio 2019 que son los últimos datos oficiales 291 millones. O sea, ganó en un año 100 palos. 100 millones de pesos. Ganancia por mes 8,3 millones. Ganancia por día 279.000 pesos. Por hora ganó 11.000 pesos. O sea, conclusión, si Máximo duerme 8 horas ponele al día, cada vez que se levantó tuvo 93.000 pesos más que cuando se acostó. Entonces dice Gambini, un pequeño hombre Estado dedicado a la política cuya fortuna proviene de la herencia de sus padres dedicados toda la vida a la política. ¿Está mal ganar plata haciendo política? No, al contrario, para nada. Está mal no entender que hay otra forma de vivir. Está mal no entender que la gente no vive solamente del Estado. Está mal no entender que un país necesita empresas, actividad privada, comercio, bares, restaurantes, cines, teatros, ingenieros, programadores, vida privada, laburo. Por momentos pareciera que el gobierno desea una sociedad dominada, controlada por el Estado. acordate del ejemplo que te di ayer, el tipo de la heladería de Córdoba, 31 trabas para abrir una heladería con 4 empleados. Bueno, acá tenés la explicación de por qué en Argentina hace 10 años que no se genera trabajo privado. Y acá tenés la explicación de por qué la pobreza pasó del 8% en los 80 al 42% en 2021. estamos construyendo un país muy difícil, muchachos, insostenible, inviable. Nos estamos acostumbrando, y cierro, a destruir a la clase media y al sector privado. Un día nos vamos a levantar con el 80% de la gente viviendo para el Estado. Ese día nos habremos convertido en Formosa. Ese día lamentablemente está cada vez más cerca. en Formosa. ¡Gracias!